... Nosotros queríamos estar, queríamos saber un poco cómo se van manejando, cómo están trabajando con respecto a las obras que se están realizando en la sede del Club Villa Mitre y fuimos a Garibaldi 149 para dialogar con el director de la misma, quien está a cargo, quien está al frente de toda esta construcción y de todo este sueño que tiene que ver con todo el crecimiento de Villa Mitre. Es la ampliación de la sede, pero con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Los tres natatorios, los salones para seguir practicando deportes. La verdad que es un proyecto muy alentador, es el sueño, incluido de Guillermo Sangronis, pero de mucha gente, de ver cómo está creciendo Villa Mitre. Y sobre todo en infraestructura, algo que se necesita, algo que le va a permitir al Club tener una masa societaria mucho más grande por todas las actividades que van a poder desarrollarse en el Club y que no va a haber, digamos, inconvenientes porque, bueno, había llegado un momento donde no había lugar, no se podían practicar disciplinas porque el espacio físico era muy limitado. Pero de esta manera nosotros fuimos a dialogar con quien tiene a cargo esta construcción que realmente es fabulosa. Bueno, trabajando todos los días, siempre tratando de cumplir las etapas que están programadas. Así que estamos contentos con un avance importante que tenemos hasta la fecha. Hoy uno ve, obviamente, todo lo que se va desarrollando. Vemos la pileta en natatorio. Contanos un poco cómo va a quedar, digamos, diagramado, porque esto es mucho más grande que todo lo otro que tenemos al lado, ¿no? Sí, es otra, se habla de natatorio, pero además son casi 1.600 metros, 1.800 metros cubiertos más en el sector de calle Garibaldi, entre planta baja, primer piso y segundo piso. Bueno, más todas las obras accesorias que estamos haciendo, baños del Coloso, cocina del Coloso, toda la zona de vestuarios. Es decir que sí, podríamos decir que es una sede prácticamente con el mismo metraje que la construida desde hace más de 50 años. Y de esta manera, obviamente, se pueden practicar infinidades de actividades que hoy por hoy se ven un poco limitadas porque, bueno, dejando de lado la pandemia, ¿no? Pero bueno, porque no había espacio físico o no estaban los lugares indicados tampoco. Y esta construcción planificada y la que se está construyendo hace un club muy importante, quizás para duplicar los socios, duplicar las actividades. Se generan espacios muy importantes y muy grandes para tratar de cobijar todas las disciplinas y todas las edades de los socios del Club Villa Mitre, ¿no? Desde que siempre lo dijimos, que puede venir un bebé hasta una persona de 100 años y puede hacer alguna disciplina o la va a poder hacer en su momento. Eso va a ser muy importante porque, bueno, en realidad va a poder estar toda la familia, sobre todo teniendo una actividad, desarrollar un deporte en el club, ¿no? Y la idea de ir sumando socios que hoy por hoy es muy importante para sostener todo esto, ¿no? Sí, justamente esa fue la premisa cuando desarrollamos en el club, cuando hicimos la asamblea que aprobó esta construcción, tener dentro de la institución la mayor cantidad de gente posible. Creo que lo vamos a lograr en el mediano plazo cuando tengamos las obras terminadas. Va a ser muy importante para Villa Mitre y para todo el barrio en general. Te lo pregunté hace un tiempo atrás, pero es bueno volverlo a repetir, ¿no? Bueno, esto seguramente lo soñaste en alguna oportunidad desde chico, porque, bueno, vos siempre estuviste metido en el club, el apellido Sangronis está muy relacionado con Villa Mitre. Bueno, hoy que va avanzando la obra y que si bien todavía falta, pero bueno, ¿qué se cruza por tu cabeza? Y contame ese sueño, ¿no? Porque debe haber sido un sueño seguramente. Sí, toda la vida caminando el barrio uno ve que al club, o veía que al club estaban haciendo falta en instalaciones. Así que sí, fue un gran sueño y coronado por una gran comisión directiva que a nada le dice que no, que crece en todos los sectores, que piensa en todas las disciplinas y que no para de hacer obras y de construir. Entonces, es bastante sencillo cuando siempre está el sí de parte de todos los dirigentes, del presidente. Y eso nos ha posicionado en Bahía Blanca como un club que tiene mucha proyección. Porque Bahía Blanca sabe que cuando Villa Mitre está planificando alguna cosa y dice que la va a hacer, seguramente que eso será así. Todo este cambio que está teniendo Villa Mitre a nivel institucional en obras, esto también debe potenciar mucho, uno entiende, al mismo Villa Mitre, pero no a la misma comunidad también. Sí, potencia Bahía Blanca también. Es una generación de cosas que en estos momentos difíciles que se vive, aquí no se para, acá se sigue, se construye. Y estamos en la mirada de todo Bahía Blanca porque cualquiera que quiera venir a personarse aquí y ver el avance de las cosas, o en el predio, o en las bochas, o en lo institucional, en lo deportivo, ven que las cosas se hacen con mucha voluntad y con mucho compromiso. Y qué importante, ¿no? Obviamente en una situación tan difícil como la que nos toca vivir, ¿cuánto hace que comenzó la obra? Bueno, tiempos físicos de trabajo entre parates por pandemia, además debemos tener 8 o 9 meses de trabajo continuo. Bueno, quizás hace un año, pero hemos tenido que parar por algunos aspectos sanitarios y continuar. Ahora ya estamos en un camino de no parar. Así que, yo creo que 9 meses de trabajo físico tenemos en todo esto, sí. ¿Y cuánto restaría, digamos, para que ya esté en funciones? Mirá, es muy grande, son casi 2.800 metros cuadrados y falta un camino largo por recorrer. Pero creo que en un año más vamos a estar muy, pero muy avanzados. Depende de lo económico, porque los fondos vienen de otra cobranza, de otros recursos, de otros destinos. Pero sin prisa, pero sin pausa. Creo que un año más se va a poder esto ver en una condición importante. De ahí en adelante veremos cuánto falta para terminar. Dice, en tu jornada laboral, ¿cómo mezclás lo tuyo, que tiene que ver también con tu trabajo, con la construcción, y el tiempo que le dedicas al club? Y esto se tiene una gran pasión, como lo que tiene cada dirigente. Entonces, como cada cosa que cualquier persona hace con gusto, no se fija en el tiempo que usa. Me cuesta más trabajar en lo mío particular que en estas cosas del club, que siento pasión, que nos encontramos con amigos permanentes, de mi edad o de otros años. Es muy grato trabajar cuando uno siente la pasión. Le debe pasar a toda la comisión directiva, a todas las comisiones de padres, que dejan su tiempo particular para afectarlo a un compromiso comunitario. Te voy a preguntar la última. Definime Villamitre para vos. Y bueno, para mí es muy especial. Nací a media cuadra y transité 59 años por estas calles. A veces más, a veces menos, a veces participando en una comisión o en otra, pero es una forma de vida y es lo que siente cada villamitrense. Un gran sentido de pertenencia, una gran pasión. Así que vivimos un poquito, los que estamos cerca, vivimos para el club. Cosa que cuesta hoy por hoy en distintos clubes conseguir gente que tenga compromiso. Acá hay muchísima gente con compromiso, con un presidente fundamentalmente que quiere crecer, que quiere ganar, que quiere participar. Y eso nos motiva de ahí para abajo a todos nosotros, que compromiso que asumimos, compromiso que tratamos de ejecutar. Guillermo Sangronis, hablándonos de todo lo que se está realizando en Garibaldi 149. A propósito del crecimiento de Villamitre, también están los emprendedores, están aquellos que apuestan con algún negocio. Y la calle Castelar, de a poco, también es otro de los centros comerciales que se va abriendo y que va teniendo cierta, digamos, particularidad porque hay distintos negocios que van formando parte ahora también de lo que es el centro comercial de Villamitre. Nosotros hace no mucho tiempo estuvimos en lo que fue la presentación de Menganas, un negocio de ropa, muy bien presentado por Soledad. Y esta nota es también para que la gente de Villamitre pueda tener la posibilidad de acercarse a este comercio y poder comprobar que realmente la mercadería es de primera, que los productos son muy buenos, pero además la atención y que Castelar también se va convirtiendo en un nuevo centro comercial. Bueno, nos encontramos aquí en el Paseo de Castelar. Yo le digo paseo porque en realidad toda la cantidad de comercios que vi me encantaron, pero ahora vamos a estar con una de las titulares, que es la titular de Menganas. Aquí estamos en pleno Villamitre, en Castelar al 1600, 1629, y hay algunas direcciones más que enseguida vamos a estar dando a conocer. Y estamos aquí con la titular, decíamos, de Mengana, que se llama Soledad Favata Sole. Todos la conocen, pero bueno, vamos a conocerla un poquito más. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Gracias, gracias. En realidad la idea surgió porque, bueno, las chicas de muñecas alquilaron este localcito acá en Castelar, ya está en Alem. Y bueno, cuando yo ya tenía pensado hacer un agape para todas las clientas en forma de agradecimiento, ¿no? En la inauguración. Como agradecimiento porque la verdad Villamitre responde de una manera, qué sé yo, la verdad... Es Villamitre. Sí, es Villamitre. Bueno, contanos, porque era un emprendimiento que vos tenías en forma, digamos, particular y que, bueno, tenés la posibilidad ahora de tener atención al público. Contanos de qué se trata toda la ropa, qué estilo. Sí, bueno, yo empecé en la pandemia y, bueno, después se dio la oportunidad. Yo trabajaba en un comercio del centro y se dio la oportunidad de poner este localcito. Y bueno, mi ropa... Ahí tiene la onda que tengo yo, un estilo medio raro. Pero bueno, se están animando todas a vestirse de esta manera y traigo también mucha ropa rococole, digo yo, porque a mí me gusta ese estilo, sombreros para la playa, que también lo traigo de una amiga para mí muy importante. Y bueno, eso, el estilo lo pongo yo, la ropa la elijo yo minuciosamente y atiendo personalmente a las chicas. Podemos decir que es ropa también para todas las edades. Para todas las edades y trato de traer... ¡Chau, chicas! Y trato de traer talles amplios para que todas puedan vestirse y podamos vestirnos como las jovencitas, respetando las edades, obviamente. Eso te iba a decir, también digamos talles reales para mujeres que quieren estar a la moda. Veo que también hay calzado. Zapatitos, también que estamos con otra chica, que es Felicitas Shoes. También es amiga mía y, bueno, está acá conmigo entre las dos. Y bueno, qué sé yo, un emprendimiento en pandemia. Exactamente, eso te iba a decir. También digo, hay que animarse, bueno, a un nuevo desafío, pero va a ser un lugar donde tiene una idea, donde va a combinarse, ¿no? Lo que tiene que ver la moda, el arte, un poco de todo, ¿no? De todo, sí, sí. La idea es que sea distinta este lugar, este paseo o vía. No sabemos todavía el nombre que le vamos a poner, pero la idea era castelar moda y diseño. Está bueno. Y unirnos entre todos los comercios también de Villa Mitre, ¿por qué no? Exactamente. Y qué sé yo, tener promociones, saber lo que vende uno, lo que vende el otro. Porque, en realidad, también uno lo que tiene que haber aprendido, por lo menos, bueno, yo siempre fui así, el compañerismo y que el sol sale para todos. Esa y tal empatía, ¿no? Exactamente. Y poder ayudarnos entre todos. Eso es lo más importante para mí. Te veo emocionada, ¿no? Es como que fue un sueño que se va cumpliendo y se está haciendo realidad. Sí, sí, gracias a la ayuda de, bueno, mis hijos, fundamentalmente, mi pareja, que un rol muy importante, y su familia, que también es de Villa Mitre de años. Vamos al tema de las redes, porque también, bueno, sabemos que estás a través de las redes sociales, donde la gente puede conocer qué más tienen en ganas, aparte que obviamente tienen que venir. Obviamente, no puede faltar. Tiene que ir, no me importa qué compre o no, pero sí que venga a verme. Además, vimos que están con todo el protocolo, obviamente, con alcohol en gel, la tienen con barbijo, vemos tu barbijo también, que pedimos que te lo saques para que la gente pueda ver tu cara completa. Pero bueno, la verdad que está hermoso el lugar. Sí, sí, también el diseño de los barbijos, los collares los mando a diseñar, como a mí me gustan. Me los hace también una chica de acá de Villa Mitre, Gaby. Y bueno, sí, estamos acá y los esperamos con los brazos abiertos a todos. Gracias por invitarnos a esta inauguración, a este ágape. Ahora vamos a ir conociendo el resto de los locales, pero bueno, por supuesto, todo el éxito del mundo, mucha luz y bueno, que se cumplan muchos más sueños. Muchas gracias y lo mismo les deseo a todos, a todos los comercios de Villa Mitre y bueno, obviamente a todos los de Bahía Blanca y a los del centro a ponerle mucha onda. Y preguntamos, por último que no te pregunté, el horario de atención. El horario es de 9 y media a 1 de la mañana y de 17.30 a 20.30 en el verano. Y los fines de semana también, de 9 y media a 1 y de 18 a 20.30, 21, si hace mucho calor. Y los medios de pago también, ¿no? Todas las tarjetas de crédito en tres cuotas sin interés y bueno, en efectivo siempre tienen bastante descuento, mucha promo. Bueno, muchos éxitos. Gracias, Soledad. Gracias, gracias, gracias por haber venido. Pasaba Soledad de Menganas, ya está toda la colección otoño, así que se pueden dar una vuelta por Castelar entre Washington y Remedio de Escalada. Está ahí muy cerquita, lo tienen a mano. La verdad que es un lugar para visitar. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa. Cuando regresemos vamos a tener mucha más información en este Villamitre Digital TV, porque esto es Villamitre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!